Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a estudiar antónimos lexicales y morfológicos en el área de razonamiento verbal. Bien, Grupo Tesla. A ver, aquí tenemos los antónimos. Como bien sabemos, los antónimos ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Pues bueno, vamos a continuar porque este tema es bastante amplio. Los antónimos nos dice, aquí tenemos los, dice generales y por su estructura. Por generales, absolutos y relativos. Los absolutos nos dice referidos a términos o palabras opuestas. Ejemplo, bueno, malo, hermoso, feo, alegre, triste. Los relativos referidos a palabras de significado parcialmente opuesto. Ejemplo, nostalgia, alegría, alto, mediano, bastante poco. Y, pues bueno, la clase del día de hoy que vamos a analizar es los morfológicos y los lexicales. Los morfológicos dice que se forman a partir de prefijos que significan contrarios o diferentes. Ejemplo, capacitado, discapacitado. Marino, submarino. ¿Correcto? Enfermo. De enfermo lo contrario, ¿qué sería? Sano. Pero bueno, ahí no sería morfológico. Recordando que los morfológicos son aquellos que se agregan los prefijos, ¿sí? Para darle otra contrariedad dentro de... Ahora, los lexicales se dan entre palabras monosémicas que pueden conseguir una anatomía absoluta. Veamos algunos ejemplos de antónimos morfológicos. Nos dice que son aquellos que se crean añadiendo a su raíz un prefijo que significa oposición. Los prefijos son in, a, anti, contra, des, di, dis, in, an. Ejemplo, tenemos corrosivo, incorrosivo, normal, anormal, visible, invisible, depresivo, antidepresivo, responsable, irresponsable, controlable, controlable, perdón, incontrolable. Legal, ilegal, legible, ilegible, controlado, incontrolable. Decir, contradecir, puro, impuro. Los antónimos lexicales son los antónimos complementarios. El significado de una palabra elimina el de la otra. Ejemplo, tenemos aquí colorido, monócromo, sedentario, nómada, urbano, rural, constructivo, negativo, mostrar, ocultar, obeso, escuálido, paciente, ansioso, acicalada, desarreglada, íntimo, excelente, introvertido, sociable. Agresivo, pasivo, laborioso, holgazón. Bien chicos, entonces hasta ahí nosotros ya tenemos una idea de lo que son los morfológicos y los lexicales. A continuación voy a desarrollar algunas prácticas, ¿sí? Algunas prácticas igual casi a lo que ustedes tienen en su libro. Pero en esta ocasión se va a trabajar algunos, algunos antónimos, ¿sí? Algunas palabras se van a completar y el resto, pues bueno, tú lo vas a hacer, ¿sí? Mentalmente o también así para que tú puedas estudiar. A ver, nos dice. Acá coloca en el paréntesis la letra del antónimo de cada palabra. Acá dice. Activo. A ver, lo contrario de activo sería acá. Pasivo. ¿Qué letra es? La letra A. De alto. A ver, lo contrario de alto es bajo. De callado. A ver, lo contrario de callado, hablador. De conocido. De conocido sería acá. A ver, acá como a veces sucede, a veces pasa, cuando no encontramos un significado, pasamos a la siguiente palabra, ¿cierto? A ver, de delgado es gordo. De delgado, gordo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Joven, aquí, viejo. Limpio. A ver, de limpio es sucio. De nervioso, de nervioso, tranquilo. Nervioso, tranquilo. ¿Sí? A ver, y las siguientes, te dejo a tu criterio. Y acá, acá les voy a explicar, chicos, que falta una palabra, porque acá no, no me ha salido completo. Sí, disculpen. Pero va a faltar una palabra. Y les dejo a ver ustedes para que puedan completar con la ayuda también de su diccionario. Pasamos. A ver, a la siguiente. A la siguiente diapositiva. A ver, la siguiente, ¿qué me dice? Relaciona antónimos. Vamos a relacionar antónimos, conociendo y sabiendo nosotros que los antónimos son palabras opuestas o palabras contrarias. Ejemplo, el antónimo de rebelde, sumiso. El antónimo de cándido, ¿sí? De cándido, astuto. El antónimo de juventud, a ver, de juventud es senectud. El antónimo de multitud, individuo. El antónimo de monopolio, competencia. El antónimo de eludir, afrontar. El antónimo de ascender, descender. El antónimo de eventual, escapar, de incógnito. A ver, te dejo para que tú puedas investigar también y puedas aparear a través de estos ejercicios. ¿Sí? A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, nos vamos a relacionar, ¿sí? Palabras en sentido horizontal y en sentido vertical. A ver, vamos a ver acá. El, a ver, un ratito. El antónimo de odiar, número dos, acá. Horizontal, ¿cierto? Horizontal, a ver, ¿cómo puedo yo identificar qué es horizontal y qué es vertical? Horizontal, cuando tú caminas algo plano, algo llano. Y vertical, cuando tú estás de pie. Más o menos una idea para poderlo entenderlo y captarlo. Vertical, como si tu columna vertical, que está erecta, ¿cierto? Odiar, entonces, a ver, ahora vamos a completar entonces los antónimos en forma horizontal. De odiar sería amar. Amar, ya, a ver, de odiar, amar. Ahora, de número uno en vertical, de temprano. ¿Qué es? A ver, ¿cuál sería el antónimo? Es tarde. 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 A ver, ahora, horizontal, de mentira. A ver, de mentira, lo contrario sería, a ver, mentira, verdad. Ver, verdad. Ya, a ver, de mentira, verdad. Número cuatro, de guapo. De guapo, lo contrario es, feo. 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 Ahora, en la número, número ocho, nos dice aquí, pocos. A ver, número ocho, ¿dónde está? Número ocho, horizontal. En la número ocho, a ver, si dice pocos, entonces sería aquí, lo contrario, varios. Va. Varios. A ver, vamos, varios. Varios, ya. A ver, en la número, a ver, estábamos, a ver, ocho, varios. Número once, de desagradable. Número once, en horizontal. Desagradable, agradable. A ver, aquí. A. Agra. 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 Ya me salió, parece. Agra. A ver. Acá, un ratito. Un ratito para centrar los cuadros. Agradable. Ya. A ver, de la palabra allá, aquí. Aquí. Ya, de la palabra agradable. A ver, acá, de la número seis, de la palabra aburrido. Número seis. En vertical, sería divertido. De aburrido, lo contrario es. Di. 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 Diver. Divertido. Divertido. A ver, divertido. Ya. De caminar. A ver, entonces dice de, de la número seis, de aburrido, era divertido. A ver, aquí. En la número, a ver acá, número. En la número, en la número catorce, a ver, en la número catorce, me dice, en la número catorce, de horizontal, ¿qué sería? Número catorce, a ver, un ratito. En la número catorce, dice, a ver, en nadie. Acá, entonces, sería, alguien. Al. Al. Bien. Alguien. A ver, un ratito para ver si. Ya. Alguien. A ver, en la número doce, aquí, de más. Menos. 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 En la número dieciséis, acá, me dice, de hija, hijo. 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 Bien, chicos del grupo Pascal, entonces, te dejo ahí algunos ejemplos para que tú puedas terminar e identificar qué cosa es horizontal y qué es vertical. Y de igual forma, también hay que completar el libro, sí, hay que completar el libro con la ayuda de nuestro diccionario o también con Google. Gracias, estimados estudiantes. Gracias, estimados estudiantes. Gracias. 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 Gracias.